Por tercer día consecutivo, la inasistencia en las escuelas a causa del frío rebasó el 60%. Aunque este viernes la temperatura mínima en Torreón fue de 3 grados centígrados, en nivel preescolar y educación especial, únicamente el 10% de los estudiantes asistió a clases. En primaria acudió un 22% y en secundaria un 38%, según el reporte de la Subsecretaría de Servicios Educativos en la región. En Coahuila no hubo suspensión de clases generalizada y fueron los padres de familia quienes tomaron la decisión de enviar o no a sus hijos a los centros educativos. La Secretaría de Educación informó que las faltas de miércoles, jueves y viernes serán justificadas.